¡Hola a todos! Les tengo un nuevo movimiento hoy que se llama el push press. Ya tenemos rato que no usamos una barra, ahora vamos a incluirlo. El push press se mira así. Si miran del lado lo primero que se tiene que mover es la cabeza hacia atrás. Si no movemos la cabeza hacia atrás entonces lo vamos a pegar aquí abajo de la boca. Tenemos que mover la cabeza hacia atrás y luego podemos empujar la barra hacia arriba. Cuando estamos bajando la barra lo primero que se mueve es la cabeza y ahora podemos bajar la barra hacia enfrente de los hombros. Si miran mis hombros y mis manos, la barra esta restando arriba de mis hombros y mi mano esta completamente cerrada. No queremos tener la barra así, queremos tener agarrar la barra completamente cerrada con la mano. Después vamos a bajar hacia abajo de las piernas. Lo primero que tenemos que hacer es tener los pies planos y tenerlos afuera de los hombros. No los queremos tener tanto afuera, los queremos tener directamente abajo de los hombros. Lo primero que tenemos que hacer es traer las rodillas hacia enfrente y el trasero hacia atrás. Agarrando la barra completamente así. Y rápidamente queremos cerrar las caderas hacia enfrente y cerrar todo hacia enfrente. Si miramos todo junto, vamos a empujar la barra hacia arriba y repetir el movimiento. Lo más agresivo que podemos hacer es agarrar la barra que no se sienta más pesada. Si usamos más fuerza, lo más fácil que podemos hacer ese movimiento y podemos agarrar más repeticiones en ese movimiento. Espero que los podamos mirar en la próxima. Chau.